¡Hola, panas! Hoy estamos en muy la botra sobre... Ya estoy acá, no te olvides, Fendi. Ya, no te preocupes, no me olvido de ti, Asdruby. Menudo cañón, espero que esto no dispare por accidente. Venga, vamos a saltar. Oye, Asdruby, ¿y si disparas? ¿Ya está, hermanito? No, no, ese es el diablo, güey, no... Asdruby, dame todo lo que tengas. ¿Qué? Pero si somos hermanitos, bueno, pero... ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué cara? Los huevos de pascua de San Andreas en particular... ...tienen la facultad de ser... ...oscuros... ...y muy... ...tétricos. Madre mía, Asdruby, muchos crackens por acá, ¿verdad? No te preocupes, siempre vengo por acá con un tiburón. Asdruby, ¿está viniendo una hola-ala? No te preocupes, está todo controlado. No te preocupes, esta chatarra sobrevive a cualquier cosa. No te preocupes, esta chatarra sobrevive a cualquier cosa. ¡Asdruby! ¡Tus piernas! A Chico Hitacha, mis piern-alas. ¡Boya-alaste-algo! A Chico Hitacha, ayuda-al интерес. Yo soy... ...Inevitable. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo.